Esto es The Real Music Muévete, haz a un lado en descanso No dejes de bailar, la noche es tuya Hazla brillar, hazla brillar Muévete, haz a un lado en descanso No dejes de bailar, la noche es tuya Hazla brillar, hazla brillar Se te nota la energía en cada paso que das Llena los ojos de alegría cuando bailas sensual Esa belleza estando puesta al sol no luce tu maldad Cateras divinas, una dosis de lujuria mortal Loco, me traes a mí A esos labios no me puedo resistir Ay, 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 ay Es imposible dejarlos de fingir Muévete, haz a un lado en descanso No dejes de bailar, la noche es tuya Hazla brillar, hazla brillar Muévete, haz a un lado en descanso No dejes de bailar, la noche es tuya Hazla brillar, hazla brillar Ven, baila conmigo pegado Chulada de mujer me he encontrado No habrá stop esta noche De oro es el broche Los cuerpos de lado a lado Que se olvide la amargura Mueve rico esa cintura Atrapemos las miradas Y las nuestras entrelazadas No te alejes mucho, mami Ven, te báilame pegado Así me gusta que dejes al público callado Muévete, haz a un lado en descanso No dejes de bailar, la noche es tuya Hazla brillar, hazla brillar Muévete, haz a un lado en descanso No dejes de bailar, la noche es tuya Hazla brillar, hazla brillar Muévete, hazla brillar No dejes de bailar, la noche es tuya Hazla brillar, hazla brillar